Dale Day-Lewis es el que lleva toda la fuerza en la categoría de mejor actor. Prácticamente ha arrasado con los premios previos y es muy probable que la academia se vaya con él. Lo que sí es que los otros cuatro contrincantes son papeles muy bien realizados y cualquiera sería un digno representante de la categoría.